Vamos a seguir trabajando en la paginación para nuestro listado, recuerda que estamos simplemente aquí, directamente le estamos pasando la paginación por aquí, directamente por nuestro controlador personas, específicamente por aquí, vamos a empezar a darle un poco más de funcionalidad a todo esto, lo primero que vamos a hacer es directamente buscar nuestra paginación, bueno, recuerda que directamente aquí estamos utilizando lo que sería Boostrack, estamos utilizando Boostrack en su versión B4, la cual cuenta con un componente de paginación, así que vas a ir directamente a tu buscador, es decir tu Google, Yahoo, sea lo que sea que tú utilices y vas a buscar Pagination Boostrack 4, por aquí vas a entrar en el primer enlace o directamente puedes ir a la página oficial de Boostrack y buscar por aquí por Pagination en la sección de componentes, por aquí básicamente vamos a implementar una paginación como esta, voy a copiarla, vuelvo aquí, recuerda que estamos trabajando directamente en el listado de personas y esta es la vista asociada, en la carpeta personas tenemos una vista llamada listado, así que vamos a buscarla, vamos a views, vamos a personas y por aquí tenemos la de listado, vamos a bajar un poco, por aquí tenemos el modal que todavía, que bueno, puede estar ahí, no importa, y lo colocamos por aquí en nuestro listado, volvemos aquí a nuestra vista y refrescamos y aquí lo tenemos, vamos a explicar un poquito lo que sería el componente de paginación, aunque no tiene nada de raro, básicamente es una lista, una lista desordenada, tiene esto que se llama Arial Label, que lo puedes borrar si quieres, simplemente esto es un componente de navegación, un nav, un div cualquiera, y por aquí tenemos nuestro listado, básicamente con cada listado cuenta de un li que está dentro de nuestro UL, nuestra lista desordenada, aquí tenemos una clase que esto propiamente de Boostrack, de PageItem, que tenemos aquí y aquí tenemos básicamente un link, es esto, con este otra clase que se llama aquí PageLink, y aquí directamente, bueno, esto es lo típico, lo estándar, directamente colocar una sección de Next y una sección de Previous, y aquí directamente lo que sería la sección numérica, aquí como estás viendo, no va a hacer falta el otro método que nosotros creamos, el primer método que nosotros creamos aquí directamente nuestro modelo de personas, que está por aquí abajo, que es el que nosotros llamamos Count, aquí, que directamente tuviéramos que dividir ese Count entre el tamaño de la página, para obtener así, la cantidad de registro que vamos a paginar, de igual manera vamos a ir poco a poco, así que aquí vamos a empezar a trabajar, lo primero que yo voy a hacer es directamente pasar este número con que yo estoy jugando aquí, para obtener lo que sería el token, directamente el bloque de registro que nos estamos trayendo, lo voy a pasar por aquí, directamente por la URL, el cual voy a llamar Page, y lo voy a igualar directamente a 1, aquí hay un punto importante, o bueno, lo que sería más o menos estandarizado es directamente colocar o pasar directamente el valor que nosotros tenemos aquí, fíjate que, o recuérdate que, recuerda que directamente uno comienza a contar desde cero, es decir, cero nos trae lo que sería el primer bloque de registros, si vengo aquí y refresco, nos trae los primeros dos registros que yo tengo aquí en mi colección, vamos rapidito aquí a mi local home y a su cual, y por aquí en mi tabla de personas, recuerda que estamos trayendo estos dos primeros que tenemos aquí, el 1 y el 6, el 1 y el 6 que tenemos aquí, nos lo devuelve directamente cuando nosotros configuramos cero aquí, pero, aquí en nuestro listado, nosotros empezamos a contar a partir de 1, aquí directamente podríamos colocarle que, bueno, 1 corresponde a cero, 2 corresponde a 1, y 3 corresponde a 2, y así, pero no me gusta hacerlo de esa manera, directamente prefiero ser un poco más claro, ya que, esto es algo que va a quedar directamente grabado aquí en nuestras URLs, entonces, si hay algún usuario un poco curioso, directamente él dice, bueno, yo quiero la primera página, coloco aquí 1, entonces, quiero mantener esa organización, así que coincidenmente, yo lo primero que voy a hacer al recibir mi página, es restarle 1, ya que funcionalmente, me interesa que comience desde cero, aquí también vamos a validar, que page sea mayor a cero, o mejor dicho, que page sea un número positivo, así que aquí valido que page sea mayor o igual a, si page es menor a cero, voy a decir que page es igual a cero, no voy a ponerme a trabajar con los números negativos, ya que no tiene sentido, y por aquí le tenemos que pasar ahora, un par de datos a nuestra vista, que viene siendo directamente la página, así que aquí vamos a crear otra posición, aquí en nuestro vidata, este va a ser el page, que le voy a pasar directamente el page que tenemos aquí, doy un enter, y el siguiente que vamos a pasar sería el lash page, o la última página, que básicamente la vamos a conseguir a partir de aquí, de nuestro método com, voy a copiar el nombre del método, vuelvo aquí a mi controlador, y por aquí voy a invocarlo también, simplemente esto lo hago para copiar y pegar, por aquí sería definir mi dispersion count, pero no se lo puedo asociar directamente a mi vista, ya que nosotros tenemos que hacer algunos cálculos primeros, directamente no nos interesa saber cuántos registros tenemos, sino el tamaño de la página, así que por tal motivo lo tenemos que dividir entre la página, pero esto nos puede dar un número flotante, y no es lo que queremos, ya que no vamos a crear una página y media, es decir, si es 2.5 nos vamos a colocar aquí 1, 2 y 2.5, eso no tiene sentido, directamente si es un 2.5 tenemos que colocar aquí 3, y nos interesa que esto sea un número entero, por eso voy a emplear lo que sería la función sale, de php, que directamente me castea lo que sería un float, y lo redondea hacia arriba, puedes buscar más información en google, si es lo que tú quieres, suban en el buscador que tú emplees, pero es básicamente lo que te estoy comentando, directamente si aquí me da un 2.5, esto lo redondea hacia 3, y esto si es lo que yo voy a pasarle, aquí a mi vista, esto va a ser el lash page, esto puedes colocarlo aquí mejor, current page, así que con estos dos parámetros en mi vista, ya puedo empezar a trabajar un poco aquí, y aplicar un poco de lógica, aquí voy a dejar directamente un registro, que es el que yo voy a iterar, por aquí voy a crear un for, luego me preocupo por los de previous y next, de momento simplemente voy a trabajar en estos dos que tenemos aquí, y luego vemos que tenemos que hacer a los demás, mejor abro mi etiqueta php por aquí, aquí voy a tener el current page, que es lo que voy a trabajar en unos momentos, y el lash page, y el lash page, y vamos a ver que necesitamos, aquí, bueno, aquí tiene que ser un for, sí o sí, así que voy definiendo estas etiquetas, y aquí voy a colocar un for, el tradicional for de toda la vida, el cual va a ser un i, igual a, igual a 1, ya que recuerda que quiero comenzar mi contador a partir de 1, punto, i menor, o igual a algo, que en este caso sería el tamaño de la página, recuerda que si directamente tenemos 6 bloques de registro, y estamos paginando por 2, por lo tanto tendríamos una paginación de 3, que es lo que yo expliqué en anteriores videos, y por aquí lo incrementamos en 1 en 1, es decir, un i++, hasta ahora nada raro, por aquí, bueno, tenemos que cerrar nuestro for, voy a hacerlo de la manera clásica, así que aquí cierro mi for, y por aquí, bueno, tenemos que imprimir nuestro i, que para eso lo estamos generando aquí, así que aquí directamente, genero una etiqueta script, voy a colocar de momento el equi, falta ahorita colocar lo que sería el base url, y toda la cuestión, ahorita lo hacemos, y esto que tenemos aquí, ya el lash page lo estamos trabajando, el current page de momento no lo vamos a necesitar, y vamos a ir viendo como va funcionando todo esto, volvemos aquí, refrescamos, y tenemos una paginación de 3, vamos a variar lo que sería el tamaño de la página, para ir haciendo algunas pruebas, recuerda que directamente la tengo aquí configurada, en mis personas, y le tengo un tamaño definido de 2, yo tengo aquí 6 registros en mi base de datos, si le coloco un 3, la paginación va a ser de 3 elementos, y por lo tanto, voy a tener 2 bloques nada más con los que jugar, los primeros 3 y los últimos 3, por lo tanto aquí debería de mostrarme, una paginación de 2 elementos, y correcto, está funcionando perfectamente, me está mostrando 1 y 2, por lo tanto, el trabajo que hicimos anteriormente, nos pareciera que está funcionando correctamente, de igual manera, vamos a ir a recopilar un poco, aquí directamente, que es lo único que hemos hecho diferente, estamos trayendo la cantidad de todos los registros, como tengo 6 registros, este combo me devuelve 6, el 6 lo divido directamente entre mi page size, que mi page size ahorita lo tengo configurado como 2, por lo tanto, 6 entre 2 da 3, y bueno, cualquier cosa, por ejemplo, si diera un número real, si tuviera 7 registros, aquí directamente, la división me devolvería el número real, y esto directamente, lo redondearás arriba, que sería 4, pero en esta oportunidad, directamente como es un 6, me está dando una división entera, el resultado aquí sería directamente 3, cuyo valor lo estamos pasando aquí, en nuestra vista, en nuestro listado, y lo estamos empleando para aquí, iterar nuestros ítems de paginación, que lo estamos haciendo por aquí abajo, que es lo que nos está pintando aquí, directamente, así que, vamos a terminar de componer esto que tenemos aquí, aquí como te dije, vamos a colocar lo que sería el base URL, le vamos a concatenar, aquí voy a colocar un slash, y le voy a concatenar directamente mi personas listado, aquí coloco personas listado, importante, es importante este último slash que tenemos aquí, borro esto, y aquí me faltó concatenar otro elemento, bueno, me faltó colocar el punto para concatenar mi número aquí, vuelvo aquí y refresco, si le doy a 1, bueno, ya estamos aquí, lo doy a 2, y le doy a 3, no está paginando, creo que no estoy tomando el valor que lo estoy pasando por aquí, no terminamos esa parte, y no, no la terminamos, aquí directamente le pasamos aquí en el offset, directamente le pasamos el page, para que calcule nuestro bloque, volvemos, refrescamos, y fíjate que ya cambió, aquí es la primera parte, la segunda, y la tercera, por lo tanto nuestra paginación está funcionando correctamente, vamos a configurar lo que sería el botón de previos y next, que eso lo podemos hacer fácilmente, mediante la paginación actual, venimos aquí, y tenemos el current page, que todavía no lo hemos empleado, aquí vamos a colocar preview, también esto lo podrías hacer desde tu controlador, si es lo que tú quieres, pero yo lo hago así para un poco más de sencillez, el preview directamente sería el current page menos uno, y el next, directamente sería, el current page más uno, así de fácil, pero esto tiene unos casos bordes, ya que por ejemplo, si es la primera página, no queremos que nuestro preview sea cero, por lo tanto aquí tenemos que comprobar, si, prev, es menor o igual a cero, aquí si no nos interesa que sea cero, ya que la resta la estamos haciendo desde aquí, desde aquí, y esta validación simplemente la coloco, porque como te indico, la paginación está aquí arriba, entonces nuestro usuario puede poner, por ejemplo, cero, y no quiero hacer resta, y no quiero tener algún valor negativo, en esta posición, vamos a seguir aquí, aquí directamente, si previo es menor a cero, le digo que previo es igual a, uno, que sería el primer elemento, para el next, vamos a hacer algo similar, pero tenemos que comparar, hacia arriba, si previo es mayor, a la space, directamente next sería, igual a la space, es decir, estuviéramos en el último registro, o en la última paginación, colocamos el preview por aquí, o mejor, vamos a hacer antes de eso, vamos a copiar y pegar esto, también podrías definir, una variable para todo esto, directamente, le colocas, el i, pero yo lo voy a hacer así, para no complicarme mucho la vida, aquí, para el primer elemento, coloco aquí, el prev, y aquí directamente, sería, next, y vamos a ir viendo, cómo va funcionando esto, vuelvo aquí, refresco, siempre está pendiente aquí, de la url, que me va a marcar aquí, si coloco previo, estoy en la paginación 3, y me está diciendo, que la previo es la 1, por lo tanto, esto no está funcionando, vamos a ver, que colocamos aquí, claro, aquí el current pay, directamente le estamos restando, el 1, aquí en este paso, por lo tanto, aquí lo voy a sumar, directamente, 1 otra vez, vuelvo aquí, refresco, me dice que es 1, ahora me dice que previo es 3, vamos a ver que pasó, y next es 4, el error, el error lo tenemos aquí, aquí tenemos aquí, variar es next, no previo, y por aquí también tenemos, un barrelash de más, así que, vamos a borrarlo, sería, este que tenemos aquí, este no va, vuelvo aquí, refresco, aquí ahora previo, nos dice que es 2, y yo estoy en la página 3, y next nos dice que es 3, ya que estamos en la página 3, estamos en la última página, perfecto, pareciera que está funcionando, si lo doy a 2, previous ahora es 1, y next ahora es 3, si lo doy a 1, previous ahora es, 1, y next ahora es 2, perfecto, parece, está funcionando perfectamente, y eso es todo lo que vamos a hacer, en este video,